No hay falta de Cebolla, así hay un toque de Cebolla, con la pierna izquierda sobre el futbolista de Progreso. Dominando Cristian Rodríguez, la bajaron para Dible, Dible, el envío cerrado, llega Diogo, Masia como viene, gol, gol, de Plaza Colonia, Juan Cruz Masia, el segundo, a los 43 minutos de la primera parte, aumenta el equipo de Espinel, ahora sigue en la punta del torneo Apertura junto a Nacional, Plaza 2, Progreso 0, Masia, el gol. Lleva al marcador la diferencia en la cancha, Plaza era más que Progreso, observen, a ver si no vi mal, una jugada curiosa porque termina como despejando un jugador de Plaza, no esta, acá, esa, ahí. Diogo saca hacia atrás la pelota y termina llegando de frente Juan Cruz Masia, ahí va a llegar Diogo, hacia atrás, perfecto el brasileño y un golazo de Masia por como le pega, ahora si tenemos Jumbo Díaz. La definición de Juan Cruz Masia después de la asistencia del brasileño Diogo, no llega el cabezazo del futbolista de Progreso y cierra la primera parte con dos de ventaja en conjunto. Gracias por ver el video.